¿Qué pasa con el marco de una recorrida? Con más gente pobre, con problemas nuevamente de inseguridad, ¿verdad? Que han recrudecido significativamente los delitos en el país. Y bueno, también temas que tienen que ver con la cadena de escándalos y bochornos que ha afectado al gobierno en los últimos tiempos, desde la entrega increíble del monopolio en el puerto de Montevideo hasta el caso de Marcet, de enviarle un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en el exterior por tener justamente un pasaporte falso, una cosa que no tiene explicación, las irregularidades en el Ministerio de Turismo y todos los episodios de esta telenovela que se ha dado en llamar Caso Astesiano, que además de todos los delitos de corrupción que ya se han confesado y que ya el propio Astesiano y parte de sus socios en esa asociación para delinquir ya están condenados, bueno, también plantear las responsabilidades políticas, ¿verdad? Porque en todos estos temas están involucrados toda la cúpula policial que ha sido prácticamente desmantelada, el Ministerio del Interior y obviamente también el Presidente de la República en la medida en que fue él el que colocó a Astesiano en ese lugar de poder a pesar de las advertencias que recibió de sus propios correligionarios. Creo que el diálogo de todos estos temas con la sociedad uruguaya es muy importante. Bueno, ahora en la coyuntura estos anuncios de alivio tributario que nosotros vamos a acompañar, porque si se favorece aunque sea una parte de la sociedad uruguaya lo vamos a acompañar, pero que lamentablemente deja fuera al 70% de los uruguayos, de las uruguayas que ganan menos en el país no hay ninguna medida de alivio para todo ese conjunto de la población y es más una devolución que un alivio, ¿verdad? Porque más o menos lo que ahora se reduce en el pago de IRPF y IAS es lo mismo que se aumentó en los años anteriores por la vía del IRPF, del IAS y del IVA. Por eso es que nosotros percibimos que esto tiene más un tinte de anuncio político-electoral que de buena administración. Y otros temas que preocupan a la producción, estamos hoy en días de patria gaucha, ¿verdad? El tema de la seca, que evidentemente se ha tomado alguna medida, el Frente Amplio ha propuesto medidas en el Parlamento al respecto. Creemos que en algunas cosas la respuesta viene lenta, ¿verdad? Ya hemos tenido episodios de sequía en años anteriores y hubo respuestas también de reparto de raciones y cosas por el estilo que se hicieron con mayor celeridad. Pero yo creo que igual de manera más estructural hay que entender que ya las sequías no podemos actuar como si nos agarraran de sorpresa porque hay episodios de seca ahora cada vez más frecuentemente, más recurrente. El cambio climático existe, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que ir a políticas, totalmente políticas de Estado, ¿verdad? Que atraviesen a todos los partidos de políticas de riego, de políticas de agua. Hubo una ley de riego del gobierno anterior que a guisa de ser autocrítico estuvimos muchos años en el gobierno del Frente discutiendo esa ley de riego impulsada por el ministro Tabaré Aguirre y que se ha implementado muy poco, tanto en el gobierno anterior como en este. Bueno, tenemos que discutir con más profundidad este tema porque, sobre todo para ayudar a los micro, pequeños, medianos productores que no tienen la capacidad económica como para hacer inversiones relevantes por sí mismos para prevenir los efectos de la sequía. Fíjese todo lo que se pierde, la cantidad de producción y de volumen de producción que se pierde por la sequía. Bueno, si nosotros invirtiéramos sería mucho más eficiente invertir antes para evitar esos impactos y no dejar tan desguarnecido, sobre todo a pequeños y medianos productores. Mario, aquí en Tacuaremboya estamos recibiendo a precandidatos presidenciales. En tu caso, ¿llegás solamente como legislador o ya estás anunciando tu precandidatura presidencial también dentro del Frente Amplio?